Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de comercio exterior, ICE-Cómez, les da la bienvenida al foro ABC de la Buena Contratación Internacional, el cual contará con la intervención del doctor Rafael Rodríguez Jaraba, abogado en ejercicio, litigante, consultor jurídico y asesor corporativo. El doctor Rafael Rodríguez es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Empresarial Corporativo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho de Sociedades, Financiero, Negocios y Contratación Internacional. Actualmente se desempeña como conjuez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, árbitro en Derecho del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, mediador en conflictos de gobierno corporativo, acreditado por la Global Corporate Governance Forum y el Banco Mundial. También es profesor de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad Autónoma de Occidente, entre otras universidades. Y es autor de la obra de Derecho del Comercio Internacional, Nova Lex Mercatoria, un nuevo derecho para un nuevo orden mundial y otras obras jurídicas. Al final de la presentación, el señor Rodríguez responderá algunas preguntas. Para esto se solicita por favor escribir en el chat para asignar un turno. Recibamos al doctor Rafael Rodríguez Jaraba con un caluroso saludo y damos paso a su conferencia. Valentina, mil gracias. Antes que todo, un saludo muy especial para el rector y las directivas de la Universidad de ICESI y en particular al doctor José Roberto Concha, que es el director de ICESI. Ha sido una labor titánica, admirable y imponderable la que ha desarrollado ICESI durante tantos años en favor del comercio internacional, no solamente del comercio exterior, sino de los negocios internacionales. Yo estoy muy complacido, sumamente agradecido de esta invitación. trataré de hacer una conferencia ágil, práctica, pragmática, aplicable, de manera que las personas que gentilmente nos están atendiendo en este momento puedan obtener alguna información importante que les permita aplicarla, utilizarla, no solamente en la negociación, sino también en la contratación de negocios internacionales en todo su contexto, no solamente en lo que tiene que ver con operaciones de comercio exterior. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta charla muy informal. Espero que la disfruten y quisiera en este momento poder compartir pantalla para que sea más llevadera la conferencia y podamos de una mejor manera seguirla. Pregunto si en este momento están viendo lo que estoy preguntando. Ah, bueno, fantástico, me complace mucho. Muy bien, entonces lo primero que debemos decir es que si vamos a hablar de contratación internacional, tenemos que hablar de la posibilidad de que ella se dé. Y para que esa contratación internacional se dé, pues es necesario que haya un escenario que la posibilite, que la legitime, que la legalice, que la haga licita y válida. Y esa contratación internacional, esa celebración de negocios y de contratos, no es infortunadamente muy antigua. Si bien es cierto, siempre hubo mercantes, o sea, comerciantes internacionales, debemos recordar que solamente a partir de 1944, 1944, es que el mundo modifica el modelo económico y es cuando a partir de la cumbre de Bretton Woods, los países acogen el nuevo modelo económico fundamentado en la integración regional de los mercados, en la liberalización comercial y en la globalización económica. Tres soportes que conforman un trípode que le dan sustento a los negocios y a todo lo que tiene que ver con la actividad, el tráfico, el tránsito de mercancías en particular a nivel mundial. Los países de manera gradual, de manera promesiva, de manera escalonada, empezaron a incorporar en sus legislaciones normas que permitieran, que posibilitaran, que hicieran lícito el comercio de intercambio, porque antes había restricción, había persecución, inclusive había castigo. Todos conocemos esa expresión o esa palabra contrabando. Es una conducta reprochable, repudiable, que está condenada en los códigos de muchos países. Pero yo les quiero decir que cada día en el mundo hay menos contrabandistas. ¿Por qué? No porque ellos hayan desistido del delito, sino porque la conducta perversa de burlar la autoridad aduanera e introducir mercancías de manera furtiva u oculta, se ha venido legitimando. Cada vez que se firma un acuerdo, un protocolo, un tratado de libre comercio, lo que era prohibido ahora se vuelve lícito. Obviamente hay que abonar, reunir unas condiciones y unos requisitos mínimos, pero ya la actividad es de buen recibo. ¿Por qué? Porque los países, a partir de la cumbre del Eton Woods, fueron, primero, reconociendo la necesidad de conveniencia de los negocios internacionales, segundo, empezaron a regular los negocios internacionales y empezaron a incorporar en la legislación de los países normas, no solamente para permitir el flujo de mercancías, el intercambio, sino inclusive normas para estimularlo, para alentarlo, para incentivarlo, de manera que los ciudadanos, bien sean personas naturales o jurídicas, se insertaran en la economía de mercado y pudieran participar en ese mercado mundial o global en atención a que la demanda ampliada se expandía y eso daba mayores posibilidades de ingresos, no solamente para las empresas, sino inclusive para los estados, los receptores, no solamente de mercancías, sino también de servicios, inclusive de inversiones. Entonces, esos tres componentes le dan soporte al nuevo modelo económico, la integración regional, que es un fenómeno absolutamente natural, espontáneo. Esto no es académico ni legal, es espontáneo. ¿De dónde parte? Parte de un precepto antiguo que dice que la persona que tiene a disposición un bien y no lo necesita, siempre busca quien le pague el mejor precio por ese bien. Y la persona que tiene una necesidad, una urgencia, un afán, siempre busca quien le venda un bien al menor precio posible. Eso es lo que llamamos hoy competitividad o precios competitivos, es obtener los máximos beneficios al menor costo sin comprometer la calidad de lo que se enajena o vende o de lo que se compra o adquiere. El segundo componente es la liberalización comercial. ¿Qué es eso? Es la decisión gubernamental orientada a reducir o a remover todas las barreras legales, jurídicas, que se imponen en las fronteras de los países para obstruir, para obstaculizar, para no permitir el ingreso de bienes extranjeros. Esas barreras, esos muros, esas taranqueras se han venido removiendo y se ha empezado la liberalización. Se ha tolerado, se ha permitido, inclusive se ha estimulado en algunos casos, en algunos casos, el ingreso de bienes extranjeros. ¿Por qué? Porque todos los países tienen faltantes y porque todas las naciones tienen sobrantes. Y sería un despropósito que una nación que tiene faltantes y hay proveedores extranjeros que puedan suplir esa deficiencia, no lo hiciera. Como sería absolutamente irreflexivo que un país que tiene sobrantes no pudiera colocar esos sobrantes en mercados internacionales. Entonces, esto pasa por el meridiano de la lógica. Eso no es una cuestión eminentemente científica, sino de sentido común. Entonces, ese desmonte gradual progresivo de esas barreras a arancelar y almanzó otras barreras, ha permitido que haya un mayor flujo de bienes y servicios en el comercio internacional. Y el tercer componente o el tercer pívote, ¿cuál es? Es la globalización económica. Una palabra que ha sido absolutamente calumniada, distorsionada, pervertida, a la cual le indican muchos de los problemas que tiene la humanidad. La globalización económica no tiene nada que ver con la problemática ni con la pobreza del mundo. ¿Qué es la globalización? Es la búsqueda del cesante de los mejores proveedores, de los mejores productos al menor puesto. Eso es lo que permite la integración de materias primas, productos intermedios, bienes de capital, repuestos, de muchos países que se consolidan para finalmente obtener un día terminado. Un video-in, el computador en el cual ustedes están siguiendo la conferencia, el teléfono celular de ustedes. Es una demostración evidente de lo que estoy diciendo. Ustedes saben que un computador y los circuitos integrados están hechos en Tailandia, los chips están hechos en Bangladesh, las pantallas se hacen en Hong Kong, el cableado en Mexicano, las cajas se hacen en Costa Rica, y finalmente se ensamblan en la Romana, en República Dominicana, en una zona franca muy importante, donde se ensamblan una gran cantidad de computadores y entre ellos las marcas más prestigiosas. Eso es integral. ¿Y por qué se integra? Para abaratar costos, para tener eficiencia, eficacia y economía en los negocios. ¿Para qué la gente va a estudiar la administración de empresas, de negocios internacionales, para ser eficiente, para ser eficaz y para ser económico? No para dilapidar, no para comprometer el costos y gastos que disminuyan la opción de obtener un remanente o un marginal que justifique, que compense los esfuerzos y los empeños que comprometen un empresario. Entonces, al final del día, si uno devisa por qué llegó este nuevo orden mundial y por qué hace tan poco que llegó, porque los países creían en una miopía invencible, que era posible la autosuficiencia, que era posible la autarquía. Y nadie es autosuficiente. Ningún ser humano, ninguno. Pero eso no podemos ser autosuficientes. Todos necesitamos y nos bastamos de los demás. Entonces, este es un triunfo de la ciencia sobre la ideología. La ideología divide a la ciencia a uno, porque cuando hay ciencia nadie discrepa. Todos están hermanados, unidos. Si yo pregunto cuál es el resultado de la suma de los catetos al cuadrado, todo el mundo me dice, ¿no hay contenidos al cuadrado? Si yo pregunto qué es PID, o 3, 14, 16, o cuánto es 8 por 5, 40, ahí no hay discusión, ahí no hay polémica, ahí no hay contradicción. Pero cuando tengo una postura ideológica, fundamentado en mis pasiones, en mis valores, en mis principios, en mis convicciones, ahí es cuando viene la confrontación. Entonces, este modelo de economía interna, de economía de mercado, tiene esa ventaja, que tiene soporte científico, soporte académico. Los fisiócratas, los griegos, los escolásticos, la escuela clásica, la escuela marginalista austríaca, Smith, Ricardo, Friedman, Porter, absolutamente todos de los tanques de pensamiento, de las escuelas de pensamiento económico, han probado y han mostrado las ventajas de la integración de los miembros. Ahora, esa integración no puede ser total y absoluta, tiene que ser gradual, progresiva y escalonada. Porque si es intempestiva, si es súbita, puede causar daños. Y de hecho, causa daños. ¿Por qué? Porque la economía doméstica, la industria nacional, la plataforma industrial de los países, en la mayoría de los casos no está preparada para poder enfrentar y confrontar una competencia tan dura, tan severa, con algunos productores de algunos países que tienen ventajas importantes. ¿Por qué? Porque en esos países la educación ha sido más intensiva, y ha habido recursos para la investigación, y ha habido innovación. Y esos países han construido ventajas, y esas ventajas se manifiestan en bienes concretos que tienen múltiples cualidades. Y esos bienes el país no los produce, o si los produce, es de una manera precaria o más rudimentaria, y obviamente eso conmociona el mercado y estremece a la industria nacional que no está preparada para someterse a la anticompetencia. Por eso repito, que vivan los negocios internacionales, pero que la adopción de ese modelo sea gradual, sea progresiva, y sea escalonada. No que sea exabrupta, no que sea súbita. ¿Por qué? Porque hacemos daño a la industria nacional. Tenemos muy mala experiencia en Colombia. Muchas personas tienen antipatía por los negocios internacionales. ¿Por qué? Porque trajimos o tuvimos una pésima experiencia en el año 91, cuando de manera unilateral, unilateral, decidimos abrir las fronteras, remover o abaratar aranceles, y eso hizo que el mercado doméstico se inundara de bienes producidos en el sudeste asiático y que llegaran a unos precios bíblicos, que inclusive eran constitutivos de competencia del leal, porque muchos de esos bienes se producían en esos costos disminuidos como consecuencia de prácticas predatorias de comercio, como es el donking, en sus múltiples manifestaciones. Entonces, quiero comentar esto, y también brevemente, pero de manera breve, para no fatigarlos, hacer un recuento sumamente raro de lo que han sido las normas legales supranacionales que han regulado los negocios y la concentración internacional. O sea, nosotros, el primer aportante, el primer contribuyente importante con el cual tenemos una deuda impagable, porque somos deudores, es la Cámara de Comercio Internacional de París. Ustedes saben que la Cámara de Comercio fue creada en 1919 y desde ese momento hasta hoy no ha hecho más que sumar, que edificar, que contribuir para el desarrollo de los negocios internacionales. Y eso a través de mecanismos prácticos, no de discursos políticos, de metodologías, de procesos, de procedimientos, de protocolos claros y aplicables a los negocios de verdad. Segundo evento, la cumbre de Bretton Woods que ya mencioné en 1944, se celebró la ciudad de Bretton Woods y ahí, pues, se hace la modificación al modelo proteccionista y se da el paso a la economía del mercado. En 1948, la fallida creación de la Organización Internacional de Comercio, que estaba contenida en la Carta de Laval que fracasó por el proteccionismo que existía en ese momento. Luego, la adopción del GATT, el General Agreement que es el instrumento que regula todo lo relativo al tránsito de mercancías. Aparece luego SECA, que es el acuerdo europeo para racionalizar el comercio del carbón y el acero. Y luego se firman los tratados de Roma y en los tratados de Roma sí empieza a vivificarse, a tomar viva la integración y la legitimación de los negocios internacionales. En esos tratados de Roma ustedes saben que está el tratado constitutivo del mercado común europeo o la comunidad europea, hoy llamada Unión Europea en 1927. Y ese tratado de Roma ha sido un referente, ha sido un ejemplo a seguir para todo el mundo porque prontamente muchas naciones que tenían cercanía regional o fronteriza emularon el tratado de Roma y dijeron vamos a asociarnos, vamos a integrarnos porque la suma de esfuerzos, de empeños y capitales facilita y abarata la consecución de objetivos y este tratado de Roma se ha venido renozando, revisando, actualizando y hoy es un estatuto modelo porque no solamente está referido al comercio y a los negocios internacionales, está referido a regular muchísimos aspectos e inclusive a unificar el medio del pago. Ustedes ya no saben, ustedes saben perfectamente que hoy no hay franco alemán, ustedes saben que no hay peseta, ustedes saben que no hay florines, ustedes saben que no hay lila, hoy que hay euro y de las 27 naciones que conforman la unión ya hay 13 que unificaron su medio del pago. Entonces, algunos preguntarán, ¿y qué bondades tienen unificar los medios de pago? Por favor, es acabar, acabar con la volatilidad, con la turbulencia, con la inestabilidad cambiaria que nos hace todo el mundo. Todos ustedes que les gustan los negocios o que trabajan en negocios internacionales, todos los días estamos esclavizados a ver el desempeño en el dólar. Todos los días nos toca seguir cómo se tasa el dólar, cuál es la tasa representativa del mercado aplicable al día, que no es una tasa impositiva, pero es una tasa de referencia. Y vemos los sobresaltos y los bandazos que da la tasa representativa del mercado y muchas personas dicen, pero ¿por qué cae y por qué sube tanto? Eso genera una inestabilidad brutal. En los flujos de caja, en los ingresos, en los presupuestos, pueden aparecer utilidades emergentes, marginales o pérdidas como consecuencia de esa volatilidad. Los europeos dijeron, no vamos, no vamos, vamos a resolver del plano de fondo el problema. Unificaron en medio de pago y se acabó la especulación cambiaria. E inclusive, ustedes lo saben, no es la moneda oficial de algunos países y sin embargo, a pesar de no serla, circula en esos países. Entonces, el Tratado de Roma trajo unos beneficios inestimables para la humanidad. Después aparece el Sistema General de Preferencias que es un trato favoritario con los países emergentes, los países en vía de desarrollo. Nosotros copiamos el modelo europeo, firmamos el acuerdo de Cartagena, creamos el mercado subregional andino, que hoy se llama Comunidad Andina de Naciones, que es una institución que lamentablemente algunos gobiernos o algunos países han tratado de debilitarla en cambio de fortalecerla. Cuando el diseño de la Comunidad Andina de Naciones es formidable, es sumamente bueno. Yo invito a cualquier persona que lea cualquier decisión de la Comunidad Andina de Naciones y que me digan si esas normas son frágiles, son superficiales, son meras, son normas inteligentes, son normas que interpretan de una manera real las necesidades del mercado y son normas que contribuyen a armonizar y unificar la legislación de otros países. Después viene en 1980 la firma del Acuerdo de Roma, ya no el Tratado de Roma del Acuerdo, y en 1980 por primera vez en el mundo se crea una ley o un estatuto pareciera mentira para poder establecer cuál es la ley aplicable a los contratos internacionales. Hasta ese momento no había una normativa, o sea que tan solo hace 40 años se promulgó el primer estatuto para reglamentar los negocios internacionales, pareciera mentira. Pero les debo decir que a pesar de que fue promulgado en el 80, tan solo cobró vigencia 11 años después, en 1991, o sea, que solo desde 1991 el mundo tiene un estatuto que establece cuál es la ley aplicable en los contratos internacionales, porque siempre viene la pregunta ¿cuál es la ley aplicable? ¿La del vendedor o la del comprador? ¿La del consumidor o la del distribuidor? ¿Por qué? Porque no se sabe, porque nadie se quiere someter a una ley extranjera, pero la gente sí quiere que los extranjeros se sometan a la ley nacional. Ese estatuto de Roma prestó un servicio invaluable, es el referente mundial de la contratación internacional, sigue siendo, de una vez les advierto, que está derogado, pero a pesar de estar derogado, ese referente es el faro orientador, es la carta de navegación para la contratación internacional. ¿Por qué? Porque resulta que el estatuto de Roma, perdón, del acuerdo de Roma del 80, salió Roma 1. ¿Y qué es Roma 1? Roma 1 es el estatuto de contratación internacional vigente, que es el mismo convenio de Roma del 80, pero actualizado, modernizado, remozado, y además el contentivo de unas nuevas formas de contratos internacionales que en el año 80 no se conocían, o no habían, no se habían realmente aceptado dominicano. Siguiendo esos ejemplos europeos, nosotros constituimos la ANA y la tradición latinoamericana de integración económica, conocida en Montevideo, luego creamos o medio creamos otro instrumento que lamentablemente no ha tenido un buen suceso, que ha sido el que es el ARCA, el ARCA que es el área de libre convención de las numéricas, que era lo inteligente, haber firmado el ARCA a todos, de manera que en América Latina solo hubiera un tratado de libre comercio de ANCA, así como en la Unión Europea hay un solo tratado, que es el tratado Roma, pero no, como cada país quiere crear sus propios instrumentos, quiere fragmentar y atomizar y firmar acuerdos, nos hemos inventado una cantidad de acuerdos, tratados, protocolos, convenios, que han fragmentado la integración económica y a veces algunos de esos acuerdos vacíos de contenido, vacíos de contenido, documentos que se firman para hacer una cumbre o tomarse una foto de los presidentes en el mundo pragmático no tienen contenido, porque simplemente una declaración, una manifestación de buena bonita. también se firmó en 1994 la convención interamericana que nos toca a nosotros porque pertenecemos al sistema interamericano, Colombia es parte de las 34 democracias que constituyen la OEA más la dictadura cubana, y en esa convención interamericana se crea un instrumento para poder saber establecer cuál es la ley aplicable en los contratos internacionales y repito por la colisión, por el choque que hay de legislaciones porque las normas no son siempre iguales en todos los países. Finalmente en el año 95 después de la octava ronda, la ronda de Uruguay que se instaló en la ciudad de Punta del Este y culminó en la ciudad de Marruecos, logramos finalmente crear la Organización Mundial de Comercio que 50 años atrás nos había fracasado cuando se iba a llamar Organización Internacional de Comercio y después de la creación de la ONC se han venido propagando obras y normas orientadas a facilitar la contratación internacional y en el año 2008 atención atención 2008 2008 qué horror 2008 sí 2008 hace 12 años la Unión Europea promulga Roma 1 Roma 1 que reitero es el referente de la contratación internacional a nivel mundial algunos estarán diciendo no pero es que ese estatuto es para los europeos para los países que son miembros del tratado de Roma no señor es un referente mundial y los preceptos los principios los fundamentos el espíritu la filosofía de Roma 1 se ha propagado se ha propagado se ha diseminado en todo el mundo occidental y en Colombia cuando estamos en contiendas judiciales referidas a contratos internacionales o cuando estamos actuando en tribunales de arbitraje quien sea como árbitros o como partes de una contienda muchos de los preceptos contenidos en Roma 1 tienen plena invalidez y tienen buen recibo porque el derecho internacional comparado es de buen recibo porque es un referente que demuestra no costumbres sino normas algunas de ellas que son no discrecionales sino absolutamente imperativas y luego viene esta artillería esta bandería de tratados de libre comercio hemos firmado hemos firmado tratados de libre comercio con Chile hemos tratado tratados de libre comercio con recientemente con Israel con Canadá con Estados Unidos con Centroamérica y estamos negociando tratados y al final del día algún día cuando el mundo esté integrado esos tratados van a ser inocuos van a ser bien parada ¿por qué? porque un tratado ¿qué es? ¿qué es un tratado? es un instrumento coercitivo para obligar a un país que tiene restricción al comercio para que se integre la economía o sea el tratado obliga a los países a adoptar la libertad del mercado obviamente con unas regulaciones con unas reservas y con algunas salvaguardias pero en el fondo es hacer un acuerdo para ser libre para ser libre pregunto yo el día que todos los países tengan tratados de libre comercio la libertad va a ser la regla va a ser la decepción con esa obra tratado de libre comercio es algo exótico novedoso no cuando el mundo se integre o sea con algunas reservas que obviamente siempre deberán haber reservas para lo que es la industria nacional los tratados de libre comercio dejarán de ser tan protagonistas como lo son ahora muy bien ¿qué otra cosa podríamos decir importante antes de adentrarnos? debemos aterrizar en cosas concretas si vamos a hacer negocios internacionales y comerciales debemos recordar y los estudiantes de negocios internacionales los estudiantes de comercio exterior los abogados los administradores de empresas los miembros de junta directiva los accionistas que estén en esta conferencia deben saber que si bien es cierto hay libertad de mercado y si bien es cierto hay autonomía de la voluntad y hay libre poder dispositivo para celebrar negocios con extranjeros es necesario no perder de vista que los países que hacen parte de la organización mundial de comercio hay unas normas absolutamente prevalentes normas que los países signatarios de la OMC o del acuerdo de Marrakech deben observar deben acatar y deben cumplir eso y cuáles son esas normativas desde el punto de vista de lo que es objeto de los negocios o sea sobre lo cual recae los negocios son tres normativas de obligatorio cumplimiento la primera la primera ¿cuál es? el DAT el DAT es un estatuto supranacional no tiene arraigo territorial no le pertenece a nadie no es de ningún país todos sabemos que es de origen británico pero hoy es un instrumento supranacional que no tiene bandera no le pertenece a nadie y ese DAT regula todo lo atinente al tránsito de mercancías y avanas tránsito de mercancías y avanas todo está regulado en el DAT en un estatuto supranacional que administra la Organización Mundial de Comercio y la OMA la OMA todos sabemos que es la Organización Mundial de Havana el segundo tratado pilar a nivel mundial es el AGCS ¿qué es AGCS? el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios entonces en ese instrumento supranacional se regula todo lo que tiene que ver no con mercancías sino con servicios ustedes saben que esos servicios se pueden prestar de manera transfronteriza no es necesario ir a un país extranjero a vender servicios se pueden vender desde el exterior todos esos temas los regula el AGCS y el tercer tratado pilar que también es de obligatorio cumplimiento es ATIC ¿qué es ATIC? Acuerdo sobre Derecho de la Propiedad Intelectual Asociado al Comercio yo les quiero decir que por mi experiencia profesional práctica yo les quiero decir que los mayores ingresos hoy en día comparativamente los están obteniendo las empresas que no venden mercancías que no venden servicios sino que permiten el uso el goce y la explotación de la Propiedad Intelectual es impresionante los ingresos los flujos de caja porque es una actividad en la cual se compromete la menor cantidad de costos y gastos y la renta que produce en esos negocios a veces absolutamente líquida líquida y la tasa interna de retorno de las inversiones que se hacen es sumamente rápida entonces quiero llamar la atención porque algunas personas ven la Propiedad Intelectual como algo vacioso algo lejano algo distante y resulta que no es la Propiedad Intelectual la industria genera unos torrentes de ingreso impresionantes basta decir que para poder accesar a cualquier plataforma digital especializada no pública hay que pagar una membresía para poder tener la contabilidad de una compañía de una empresa hay que tener un software o un soporte lógico como se debe llamar y por ese soporte lógico hay que pagar muchos millones de pesos y para poder mantener un dominio dominio hay que pagar a un hosting en los Estados Unidos o en Europa que administra y alberga la información y que hablar de la propiedad industrial de las marcas de las enseñas de los secretos de las patentes los ingresos son impresionantes es sorprendente ver las divisas que en Colombia giran el mes de noviembre al exterior por derechos de uso de la propiedad industrial porque en noviembre muchos preguntarán que en noviembre es el mes siguiente a octubre y en octubre el último día de octubre se celebra la fiesta de la lombia y la inmensa mayoría de los disfraces que se ponen los niños en Colombia provienen del exterior porque ahí fabrica afortunadamente también la inmensa mayoría y todos esos personajes que ustedes conocen se lo miran ayer o algo todos esos disfraces pagan regalías a el G.L., a Walt Disney, a Universal, a diferentes casas que tienen propiedad industrial y no solamente este tema o este ejemplo tan elemental sino muchísimos envases en Colombia invultorios que por el uso de determinados diseños pagan unas regalías sumamente importantes cerca de la Universidad de Icesa es una fábrica que yo quiero mucho y admiro y aprecio que con gran éxito en el mercado colombiano ha sido vende productos para la acción personal y entre esos productos venden un champú que todos ustedes han visto en unos envases azules y la tapa de esos envases algunos recordarán es una cabecita la cabecita de Kido de Mickey Mouse o de Minnie Mouse o de Volvido o de Pato Dona esa tapita ustedes no saben esa tapita es un imán que atrae no a los adultos pero sí a los niños y los niños alunan una demanda brutal el contenido del envase es sumamente bueno es una un champú con manzanilla pero no es el contenido es lo atractivo que resulta el envase no se imaginan ustedes lo que hay que pagar mensualmente por poder utilizar ese envase pero lo que se paga es típico es exiguo frente a las ventas que se logran con ese envase y les podría dar muchísimos ejemplos más prácticos pero el tiempo no me lo permite entonces quiero resaltar quiero relevar la importancia que tienen los negocios internacionales no todo es mercancía y los negocios más lucrativos hoy en día son negocios que se derivan de la propiedad de la propiedad ahora esos son los tres tratados pilares lo otro que tenemos que observar a tratar y cumplir son los principios rectores esos principios rectores que promulga la ONC son los que crean confianza y seguridad a los inversionistas extranjeros las empresas que quieren invertir en otro país para conquistar el mercado esos principios rectores que no son desahogos líricos ni son manifestaciones épicas sino son cosas concretas normas concretas ¿cuáles son? el primero el principio de la nación más favorecida ustedes saben que es el artículo primero del GAT que está incorporado en todos los tratados de vida y comercio el segundo es el trato nacional y la no discriminación como un instrumento para acabar y desradicar la animosidad la antipatía la xenofobia esa confrontación permanente que había entre extranjeros y tratar de hermanar a los pueblos de manera que los extranjeros tengan el mismo trato que se le dan a los nacionales el tercero de capital importancia ¿cuál es? expropiación con previa previa indemnización si bien es cierto se puede expropiar por razones superiores o sea por razones de intergeneral y como excepción previamente hay que indemnizar cuando hay expropiación sin previa indemnización no hay indemnización extranjera quisiera en este momento preguntar si me están escuchando si me están viendo bien no vaya a ser que haya se haya interrumpido algo y yo esté hablando solo quisiera saber si me están escuchando y viendo de manera clara sí señor se está escuchando y viendo de manera clara me complace mucho el cuarto principio ese principio para mí es el más importante ¿cómo se llama ese principio? el derecho a giro ¿qué es el derecho a giro? es la posibilidad que tiene un inversionista extranjero a llevar un capital a una nación que esa nación le dé buen recibo al capital reconozca que ese extranjero haga un registro de ese capital extranjero de manera que quede constancia que ese capital no es nacional sino extranjero de suerte que cuando ese capital produzca alguna suenta algún fruto alguna utilidad el inversionista extranjero pueda repatriar esas utilidades pueda llevar a su país o el día que se decida liquidar la sociedad o el establecimiento de comercio del extranjero en el país después de pagar su pasivo interno y externo y de quedar remanentes esa sociedad extranjera pueda repatriar ese remanente y que no quede secuestrada la inversión porque nadie hará una inversión extranjera cuando hay secuestro de esa inversión por eso no hay inversión extranjera en Venezuela eso es que se desploma la economía ¿por qué? porque no hay indemnización que no hay expropiación con pre-indemnización y porque el capital extranjero queda secuestrado hay que decirlo por el gobierno por el régimen ahora de supuestamente democrático señor Chávez ya habrá de su heredero y el quinto principio obligatorio para los países signatarios de la ONC libertad de establecimiento ¿qué libertad de establecimiento? que un extranjero tenga la misma libertad que un nacional de abrir un establecimiento de condiciones y que no se le imponga más requisitos más condiciones más tributos más impuestos que el trato sea absolutamente igualitario ahora a estos tratados pilares y a estos principios rectores todos los lo sabemos o quizás todos los que estudiaron negocios internacionales y derecho al comercio internacional saben perfectamente que a estos tres tratados y a estos cinco principios pues hay unas excepciones concretas y esas excepciones ¿cuáles son? pues son las zonas de libre comercio por cercanía territorial o fronteriza las uniones aduaneras que son instrumentos de integración con profundidad no como las zonas de libre comercio que son muy muy superficiales no tienen altura no tienen profundidad y la simetría contractual que es la posibilidad que los países emergentes puedan hacer negocios que sabemos que no son simétricos que no son igualitarios que no son conmutativos inclusive pero que con fundamento en el ánimo propositivo de algunas naciones de ayudar a las naciones emergentes pues serán esos negocios ¿qué más podríamos decir importante como requisito para ya empezar a hablar de contratos internacionales? a la hora de contratos internacionales yo quisiera que antes de que ustedes leyeran o siguieran esta ayuda de memoria pensaran por un momento que es un contrato todo el mundo sabe que es un contrato un contrato que es es un instrumento con efectos vinculantes es un instrumento concertado convenido y perfeccionado por dos o más personas ¿para qué? para hacer para dar para no hacer o para permitir hacer algo contratos de dar es una mercancía de hacer un servicio de no hacer abstenerse por un tratado de un acuerdo de exclusividad y tolerar o permitir es el uso del goce y la explotación de un bien que me pertenece pero el da usted lo legítimo para que produce lo goce y lo explote una marca puede ser puede ser una marca o puede ser una patente o puede ser ojo un derecho de propiedad intelectual derecho de autor no marca si estamos hablando de un software de un soporte lógico porque los soportes lógicos no se pueden con ellos no se puede obtener propiedad industrial sino es derecho de autor porque los soportes lógicos ni son patentables ni tampoco pueden registrarse y conferirse títulos de propiedad industrial entonces está bien eso es un contrato todo el mundo sabe todo el mundo ha firmado contratos pero realmente muy pocas personas tienen claridad meridiana sobre los alcances de los contratos muchas muchas personas piensan que firmar un contrato es un requisito y firman donde hay que firmar dicen donde hay que firmar donde está la X y firman y no leen el contrato hay algunos contratos que se pueden firmar sin leer ¿cuáles son esos? pues los contratos por adhesión ¿cuáles son los contratos por adhesión? aquellos contratos que por tener ese carácter previamente han sido revisados por la autoridad del ramo o del segmento de mercado un ejemplo el contrato que ustedes firmaron cuando abrieron la cuenta de ahorros o el contrato que firmaron ustedes cuando abrieron la cuenta corriente o el contrato que firmaron con un servidor de internet través del Movistar claro o cualquier empresa que ustedes quieran esos contratos previamente fueron revisados por la autoridad del mercado generalmente esos contratos por adhesión están referidos a servicios públicos esos contratos se pueden firmar sin leer además no los puede leer la persona que son cuatro páginas en una letra sumamente menuda y no están las condiciones para leer además nada se negocia porque todo está ya contenido en el contrato y no es susceptible que sus cláusulas se agotan de toda una negociación pero eso es la excepción la excepción la excepción la inmensa mayoría de los negocios responden a relaciones contractuales donde las partes si convienen si concertan si discuten y al final fijan criterios unificadores y deciden consignar esos acuerdos en un documento a esos contratos es que yo me refiero entonces yo no entiendo la desatención que hay por el tema de la contratación francamente aburre aburre ver la cantidad de solicitudes y de citas y de consulta que tienen empresas y empresarios porque resulta que hicieron un negocio celebraron un negocio pero no se escribieron un contrato yo puedo celebrar un negocio sin celebrar el contrato y eso no es prudente eso no es inteligente ¿por qué? porque en la celebración de un negocio que se concerta en una plataforma digital o por unos correos electrónicos o por unos mensajes de whatsapp o por cualquier otro medio pues se fijan en las condiciones básicas del producto el precio la calidad la calidad la forma de pago la oportunidad de pago el medio de pago pero hay un universo inmenso de factores de situaciones que no se regulan y cuando sobreviene un problema cuando hay una diferencia cuando hay una polémica cuando hay una controversia todo el mundo dice dice el negocio pero no celebra el contrato si no celebra el contrato ¿cómo va a reclamarse? o sea ¿cómo va a probar demostrar el incumplimiento o la demora en el incumplimiento de la contraparte? reforma el contrato es de capital importancia en las escuelas de negocios internacionales en las facultades de administración de empresas la cátedra la materia más ponderada más importante se llama contratación ¿por qué? porque es que la contratación es lo que pone en movimiento en una empresa si usted va a comprar computadores tiene que contratar si va a edificar una boela tiene que contratar si va adquirir materias primas tiene que contratar si va a adquirir insumos tiene que contratar si va a comprar bienes de capital tiene que contratar Si va a comprar repuestos, tiene que contratar. Si va a contratar talento humano, tiene que contratar. O sea, hay que contratar todo el tiempo. Entonces, por eso, en las escuelas de negocios más importantes, la materia más importante que pone en movimiento la administración es el tema negociación y contratación. Porque en esa contratación se compromete el patrimonio de las empresas. De esa contratación te vienen ingresos para las empresas y esos ingresos pueden ser deficitarios o pueden ser generosos que permitan obtener excedentes. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso. Muchos negocios internacionales se hacen, no se celebran contratos y hay un vacío en la laguna y luego cuando surge un problema no hay con qué reclamar. Porque el contrato, como dice la definición francesa, el contrato es una ley para las partes. Y ustedes saben que un contrato vale más, muchísimo más, que las normas jurídicas, supletorias, supletivas o residuales. Porque un contrato es mandatorio. O sea, el cumplimiento del contrato no es discrecional. Es obligatorio. Entonces, quiero hacer este llamado muy cordial para que no juguemos a la esperanza, no le apostemos a la buena suerte, no le apostemos a la providencia. Seamos precavidos. De manera que todas las obligaciones o prestaciones que esperamos de nuestra contraparte estén conciliadas en un contrato. Como estamos en una conferencia de contratación internacional, la pregunta es, ¿cuándo yo sé que mi contrato es internacional? ¿Y cuál sería la diferencia entre un contrato doméstico o un contrato internacional? Ahí en la pantalla, ustedes pueden ver los cuatro eventos en que generalmente un contrato es internacional. Yo siempre he pensado que a pesar de que esos cuatro eventos los predican algunas normas internacionales, algunos tratados, algunos acuerdos. Yo siempre he dicho que los dos primeros son los fundamentales. Un contrato es internacional, cuando al momento de la celebración, los contratantes tienen domicilios en estados diferentes. Es internacional. Repito, cuando al momento de la celebración, los contratantes tienen domicilios en estados diferentes. Y es solo celebración. Los contratos que se celebran no siempre se ejecutan. Bueno, imagino que todos lo saben. Aquí en Colombia hemos tenido experiencias horrendas, tristes, lamentables. La ciudad de Cali firmó un contrato faraónico, un contrato internacional, con una compañía israelí para la construcción de la terminal más importante del Nino. Terminal que hoy en día, gracias a Dios, está construida. Que es la terminal que ustedes ven cuando van a parar al puerto, cerca al paso del comercio. Ese techo así medio marrocano, medio faraónico, así medio barroco dorado. Pues ese contrato, el municipio de Cali, el alcalde de Cali, lo ofreceró con una compañía extranjera. Un contrato internacional, porque al momento de la celebración, tenían domicilios en estados diferentes. La compañía israelí, en Tel Aviv, y el municipio de Cali, en Cali. Se celebró con gran pompa, hubo reunión, invitados, hubo fotografías, salieron unos periódicos al día siguiente, copa de vino para brindar. A las 8 de la noche, en el despacho de Cali, y a las 6 de la mañana, el día siguiente, el gerente de esa compañía, madrugó, reposó un carro en el hotel intercontinental, se fue para el puerto de Palma Seca, tomó un avión a Bogotá, esperó todo el día en el Dorado, y a las 7 de la noche, tomó un avión de Air France, con un cheque, atención, atención, de 6 mil, 6 mil millones de pesos, entre el bolsillo. El contrato es el error. Nunca se ejecutó, y ese señor le está debiendo a la ciudad de Cali 6 mil millones de pesos. Ustedes tienen ese contrato. Ese contrato llegó a la oficina nuestra. Era un contrato para leerlo los sábados por la noche, durante el programa de los 40 chistes. Francamente era inaceptable. O sea, no tiene presentación, realmente. Los contratos tienen que ser bien confeccionados, bien estructurados, óbidos, con todas las garantías. Entonces, 6 mil millones de pesos que han tenido hasta el día de hoy. Ese señor nadie lo ha visto. Qué vergüenza. De plegar, engañar a una ciudad. Y además, engañar también, no solamente a una ciudad, sino a quienes recomendaron esa compañía. Que en todas las cosas fue el Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo evento en que un contrato es internacional, es cuando la prestación característica del contrato, o sea, la prestación sustantiva, se materializa en un estado distinto al estado en el cual tienen domicilio los contratantes. Entonces, estos serían los dos eventos para poder establecer con meridiana claridad cuando un contrato es internacional. Quiero decirles que en este momento hay muchas contiendas en Colombia donde se discute si los contratos son nacionales o internacionales. Quiero decirles a todos que en muy pocos días seguramente ustedes conocerán un escándalo nacional por un contrato que una compañía colombiana, colombiana, cuando se discute en Colombia, firmó con cerca de 100 empresas colombianas. El contrato de suyo es nacional. Y sin embargo, la compañía que se llevó el contrato con las otras 100 compañías, alega que el contrato es internacional. ¿Y por qué alega? Porque dice que la sociedad colombiana es filial de una sociedad que tiene domicilio legal en Valencia, España. Es absolutamente irrelevante que la sociedad controlante, o sea, la matriz, tenga domicilio en España. Porque es que los contratos de las 100 personas jurídicas o las 100 empresas colombianas que firmaron, no la firmaron con la española, la firmaron con la colombiana. Y en ese contrato, que es un caso que estamos llevando también en la oficina, muy grande y que va a hacer mucho ruido, que ustedes algunos ya conocen, que han oído el escándalo nacional que se ha armado con esos contratos. Y luego ya decir públicamente que yo estoy faltando a la reserva del sumario, faltando al sigilo, porque esto afectaba a cientos de colombianos. Es ese remedio de franquicia llamada Mr. Jeff. Ustedes han sabido lo que ha sido en front de la equivocación y la inducción al engaño por parte de esa franquicia. Señores españoles, si me están escuchando, ellos saben que en los estrados judiciales nosotros tenemos los hechos y los derechos para probar las equivocaciones, ojalá involuntarias. De todo lo que han hecho y que han depredado a más de 200 empresas colombianas y han captado más de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos. Estos señores, en esos contratos nacionales, decían que si había un desencuentro contractual, una controversia, una polémica, el que iba a demandar tenía que ir a la ciudad de Valencia, España, si esto parece mentira, a Valencia, España, a demandar allá. Y no podían demandar en Colombia cuando los contratantes tenían la visión en Colombia. Pero no nos distraigamos, ya pusimos dos ejemplos concretos, reales, lamentablemente muy lastimosos para la economía colombiana. Hay otros 12 eventos, pero la verdad no tienen tanta practicidad como los que acabo de mencionar. Hay unos principios rectores que son universales, que son aplicables en todos los contratos, que le permiten a uno saber realmente cómo poder interpretar el contrato y cómo resolver los conflictos si se presentaron durante la ejecución. Estoy diciendo ejecución. Antes hablé de la celebración. Ahora estoy hablando de la ejecución. ¿Qué es lo sustantivo en la vida? ¿Celebrar, contraer o ejecutar? Lo importante de la vida es ejecutar. La celebración es fugaz, es transitoria, es episodica. Un matrimonio se celebra y el matrimonio en el cuarto. Una hora, después las fotos, la comida, el baile, se acabó. ¿De qué quedó el matrimonio? Nada. Bueno, las argollas, el video, muy importante, las fotografías. Pero lo importante es lo que sigue. Es que la pareja camine de la mano, construya un futuro común, clarifique esa convivencia, posiblemente, pero cree una familia, y miren el horizonte con una sola mirada. Eso es un matrimonio. Es un acuerdo de voluntades que es un contrato, un matrimonio en un contrato. O sea, que lo importante es el decurso de la ejecución, no la celebración. Yo repito, hay un contrato que se celebran y no se ejecutan nunca. Entonces, hay unos principios rectores sobre la contratación internacional, son universales. Uno es Lex Lossi Contractus, otro es Lex Lossi Soluciones, y otro es Locu Regit Actu. Ustedes dirán, eso es exótico. No es exótico. ¿Eso qué traduce? Traduce simplemente cuál es la ley local en el momento de la celebración. El segundo, cuál es la ley local en el lugar de la ejecución del contrato. Y el tercero es, ¿cuáles son los requisitos o formalidades que se exigen para que tu contrato tenga plena validez? Y estos tres preceptos los aplicamos todos los días. Todos los días. Esto no es ni raro ni exótico, y no es nada académico. Eso no es un conocimiento universitario, es algo absolutamente pragmático. ¿Quién creó esos preceptos? Los romanos. Los romanos miraban el futuro, se los anticiparon. Y no hemos podido modificarlos. ¿Para qué modificarlos si son tan sumamente útiles? He dicho, y lo voy a repetir, que la contratación internacional encarga un problema, y es el choque, la condición, el conflicto de límites. ¿Por qué no se sabe cuál es la ley aplicable a los contratos? Si la nacional o la extranjera. Si un juez de Corea tiene el poder sobre una compañía colombiana, o si un juez colombiano tiene el poder sobre una compañía de Corea. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ley? ¿Se aplica el código de comercio de Corea o el código de comercio de Corea? Eso es una condición. Pero para eso hay medidas, para eso sí hay vacunas, para eso sí hay antídotas. Gracias a Dios hemos creado y hay un acervo de normas que establecen la metodología aplicable a la resolución de estos conflictos. Nosotros en Colombia, aunque tenemos una legislación sumamente austera, en materia de contratación internacional, pues tenemos tres artículos, cuatro artículos del Código Civil nuestro que hablan de asuntos internacionales. En el Código Civil, en el Código de Comercio, tenemos dos muy importantes, el 869 y el 1328, el 879 fundamental, porque dice que los contratos que se celebren en el exterior, pero se ejecuten en Colombia, se someten a la ley colombiana, se celebran allá, pero se ejecutan acá, se someten a la ley colombiana. Y ese precepto también lo tiene el tratado de Montevideo sobre el derecho del comercio internacional. También dice que los contratos se rigen por la ley del lugar de ejecución. O sea que la ejecución tiene supremacía sobre la celebración y cualquier otro referente. ¿Qué más podríamos decir? Ese convenio de Roma del cual hablé, y hoy no me voy a distraer, porque no tenemos el tiempo para él, finalmente fue el Estatuto Rector el que abrió el camino a la contratación internacional. Y de ese convenio de Roma, que está derogado, y que coste, que dice que está derogado, nace la fuente de toda la legislación contractual que hoy frige en el mundo, incluido Colombia. De ese convenio de Roma aparece Roma 1 en 2008, hace tan solo 18 años, tan solo 12 años, perdón. Y en ese estatuto, de manera clara e inequívoca, se dice cuál es la ley aplicable a los contratos internacionales. Cuando las partes contratantes, por negligencia, por falta de previsión, por distracción o por pereza, celebran un negocio, o sea, hacen un negocio, pero no celebran contrato, no firman contrato. Viene una confrontación, una polémica, una controversia. Dicen, ¿y dónde voy a demandar? ¿Cómo hago para demandar? Roma 1 dice, les tengo las 11, les tengo la fórmula. Y Roma dice, la ley aplicable a esos negocios será la ley vigente en el país donde tiene domicilio, quien tiene a su cargo la prestación característica del contrato. Uno oye eso la primera vez y dice, oh, eso es muy complicado. Repita, por favor, con mucho gusto. La ley aplicable a ese business, a ese negocio, será la ley vigente en el lugar donde tiene domicilio, quien tiene a su cargo la prestación característica del contrato. ¿Cuál es la prestación característica del contrato? Es aquella que motiva, justifica la aceleración del contrato. O sea, me hicieron ensucia esta corbata, mi esposa la lleva a lavar, mi esposa solamente entrega la corbata y paga, pero quien hace la prestación característica es la lavandería. O sea, la lavandería tiene la prestación, ¿qué es la que ejecuta, la que materializa la prestación? O sea, si yo compro un camión, yo solamente pago el cambio, el vendidor, el concesionario, tiene que suministrarme el bien, darme garantía, mantenimiento. O sea, él tiene la prestación característica. Si alguna persona que está escuchando, se le cae una calza, va donde el odontólogo, paga y abre la OQI, paga. Pero quien hace, materializa, ejecuta el objeto de ese acuerdo, es el odontólogo, porque lo obtura, pone calza, en fin. La prestación característica es determinante para establecer cuál es la ley aplicable. Que quede claro, la ley aplicable en esos negocios mal hechos es la ley vigente en el domicilio de quien tiene a su cargo con la prestación característica del contrato. Ese Roma 1, que es una fantasía, porque es una fantasía Roma 1, también llena un vacío anchuroso que tenía. ¿Cuál es ese vacío? Resulta que no había legislación aplicable a los contratos de distribución. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el contrato comercial más importante para usted de todos los contratos? Indefectiblemente yo digo el contrato de distribución. ¿Por qué? Porque nada hacemos produciendo si no distribuemos, si no surtimos, si no abastecemos. La distribución es capital. Resulta que en Colombia, pareciera mentira lo que voy a decir, en el código de los negocios, en el código de comercio, no se regula la distribución. No se regula, pareciera mentira. No, no, hay. Hay contrato de corretaje, contrato de agencia, contrato de almacenamiento. El almacenamiento. Todos los contratos, pero no hay contrato de distribución. Es impresionante. Y no hemos llenado ese vacío. Nos obligamos a hacerlo cuando firmamos el TLC con Colombia y con otros países y no hemos cumplido la palabra en realidad. Pues Roma 1 dijo ya, cuando hay un contrato de distribución, atención, atención, se informa a todos los presentes que la ley aplicable será la ley del país en el cual está distribuido. Que quede claro. Segundo, otro vacío, lo voy a sufrir, ¿cuál? Contrato de franquicia. Son muchas las franquicias, señora. ¿Cuál es la ley aplicable? La ley vigente en el domicilio del franquiciado, no del franquiciante, del franquiciado. Tercero, las subastas. No necesariamente las subastas oficiales, las del martillo, sino las subastas comerciales que se hacen. ¿Cuál es la ley aplicable? La ley aplicable en el lugar donde se realiza la subasta. Y Roma 1 también da unas excepciones y dice, atención, atención, las excepciones a este estatuto serán los bienes inmuebles, el transporte ojo, lo que estoy diciendo, el transporte que es tan importante en el comercio internacional, el derecho al consumidor y todo lo que te va a quedar con relaciones laborales. Porque no vamos a usar el comercio internacional para espoliar y explotar a trabajadores ni defraudar al consumidor ni mucho menos embarazar o abrumar a una persona que utiliza un servicio de transporte y te va a quedar a demandar a la casa matriz o a la oficina principal en el exterior. Y lo mismo a los inmuebles. Los inmuebles pueden comprarse en Europa, en Ginebra, en Amberes, en París, en Roma, donde ustedes quieran, en Moscú. Y si se negocia ya un bien inmueble ubicado en Colombia, la ley aplicable es la ley colombiana. ¿Por qué? Porque el inmueble está situado sobre el territorio nacional. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir importante? De Roma 1 también nace Roma 2 que está referido a la responsabilidad extra contractual. No contractual, sino extra contractual. Me imagino que todos saben qué es responsabilidad extra contractual. La contractual es la propia del contrato y la extra contractual son aquellos hechos que como consecuencia del contrato pueden ser dañosos, ofensivos, que pueden lacerar, ofender o causar daños, supervisios a consecuencia del contrato, pero no hacen parte realmente del contrato. Nosotros copiamos de Roma, del convenio de Roma, un estatuto imperfecto, mal copiado, mal traducido, pero es nuestro estatuto que es la Convención Interamericana de México que se ocupa de algunos temas en que no ha sido actualizada, el sistema interamericano no se ha dado ocupado el resto, el sistema interamericano interamericano está distraído en algo que es muy importante, no lo vengo, muy importante, porque es el tema de los derechos humanos, muy importante, pero también se podría distraer en estas cosas, porque es que el flujo en tránsito de bienes, de capitales, de inversiones, de servicios, de derechos de la propiedad es un elemento también sustantivo. Entonces, así como ha habido tanta gestión en materia de derechos humanos, con eso no lo quiero criticar ni me lo ha faltado, porque soy observante cuidado sobre el tema de los derechos humanos y muy sensible a ellos, quiero decir que deberíamos también distraernos en regular estos temas de capital y democracia. ¿Qué más podríamos decir? Concretamente, para que hablemos prácticamente, es muy difícil escoger una ley aplicada a un contrato. ¿Por qué? Porque siempre habría una disputa entre las partes. Cada parte que os va a jugar del local, cada parte que va a aplicar la ley nacional. Y ningún extranjero se quiere someter a una ley que desconoce, porque además tiene un prejuicio. Él cree que la ley extranjera favorece al nacional y perjudica al foráneo. Él cree que la ley es querida y complaciente con el nacional y ruda y beligerante con el extranjero. Entonces, para nosotros no entrar en esa discusión, en esa disputa, ¿qué es lo que debemos hacer? Celebrar contratos internacionales de conformidad con la nova lex mercatoria. ¿Qué es la nova lex mercatoria? Son los hábitos, los usos y las costumbres que se observan en el comercio internacional. La nova lex mercatoria es un compendio de normas que se han venido formando por el hábito repetitivo, reiterativo, uniforme y público de prácticas de comercio. Esa nova lex mercatoria ¿cuándo apareció? Pues apareció en el siglo XIV en Inglaterra. Y hoy en día los contratos los hacemos por nova lex mercatoria. doctor, por no haber claro, ¿cómo vamos a hacer los contratos de acuerdo a las leyes locales? Si las leyes locales no coinciden, ustedes saben la diferencia que hay en los protocolos para formalizar un contrato entre países. Entonces, esa nova lex mercatoria que tiene un banco de instrumentos absolutamente prácticos, pragmáticos, adaptables, es la que nosotros utilizamos para hacer los contratos internacionales. Contratos formales, no contratos normales. Contratos debidamente enclausulados, con capítulos, con acápites, con apartados, donde de manera clara, inequívoca, se plasmen las obligaciones, la oportunidad de cumplimiento de ellas, las condiciones, las características y todos los ítems o aspectos referentes a la contratación. dentro de esas lex mercatorias, pues ustedes lo están viendo, están los usos, las costumbres, las prácticas, todo el tema de la conservación, movilización, manejo, trámites de mercancías, la cobertura de riesgos, es tan importante que la cobertura, pues, de acentamiento ante los siniestros, los términos de negociación, pues estudia los estudiantes de derecho y los estudiantes de negocio internacionales, pues, esa nomenclatura minimalista fantástica creada por la Cámara de Comercio Internacional de París en 1936, los denominados términos internacionales de negociación, todos los temas atípicos, exóticos, extraños, que tienen que ver con la movilización de las mercancías, el amparo temporal de esas mercancías con un título o valor raro, título o valor que tiene dos originales, a veces tres, que es el llamado vita o block learning o llamado el bio o llamado conocimiento del barque o carta de porte, esos son instrumentos fruto de la costumbre, del hábito, que no desafían leyes, que son de buen recibo. El tema más importante de los negocios, porque los negocios, la razón de ser, es de la riqueza, aquí no son obras de calidad, aquí no es beneficencia, el que quiera la beneficencia pues se va a una fundación, pero aquí son business, aquí necesitamos generar riqueza, la riqueza es bueno, producida, producida de manera pulcra, honorable, transparente, leal. ¿Por qué? Porque si no hay riqueza no hay expansión económica, no hay progreso social, y además no hay contribución fiscal, y la nación necesita tributos, y hay que pagar impuestos y pagarlos con gusto, con gusto, de manera que el Estado, la Hacienda Pública se no trae recursos para poder hacer inversión y gasto, en poder ayudar a los sectores más vulnerables, mantener la educación pública, la justicia, la salud, tantas necesidades que tiene una nación. Entonces el crédito y el medio de pago es fundamental, es sustantivo, ¿cómo me van a pagar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Puedo pagar transferencia electrónica de bolsas extranjeras a través de un SWIFT? ¿O voy a negociar con una aceptación bancaria? ¿O será que voy a pegar a un aval financiero? ¿O a un crédito documental? O sea, a una carta de crédito. Entonces todo lo que tiene que ver con el medio de pago debe ser objeto de regulación en el contrato. Tenemos un referente muy importante que es el UCP 600, que es un documento supranacional, que orienta a las maneras de emitir y negociar el crédito documentario, en particular las cartas de crédito. También podemos apelar a algunas normas residuales, que a mí personalmente, yo sé que sorprenden a algunos cuando lo digo, no me sorprenden mucho, pero que pueden ser útiles, como es la Convención de Viena. La Convención de Viena, la verdad, es un documento importante, es un referente un poco gaseoso, es como una carta de navegación, una ruta, es un faro orientador, pero es un instrumento pragmático, porque se mencionan principios y convicciones en la contratación de mercancías, solamente mercancías, ahí hay una debilidad, no se ocupa de inversiones, no se ocupa de servicios, no se ocupa de la proteína intelectual. los principios de UNIDROID, del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho de los Negocios, muy importantes, eso no es un referente que tiene mayor conducta, y todo el tema que tiene que ver con el arbitraje internacional creado por la Cámara de Comercio Internacional de París, yo les digo de una vez, les digo a las personas que me están escuchando, no entendería yo que en un contrato internacional no se establezca una cláusula de arbitraje, yo no lo puedo entender, sería una desinteligencia, sería un despropósito, sería un desvarío, ¿por qué? Porque si usted no incorpora una cláusula de arbitraje, usted le va a tocar someterse a una contienda judicial en la justicia ordinaria que puede durar cinco años, el cambio en el tribunal de arbitraje en seis meses los árbitros resuelven los conflictos o no los resuelven, ya sea que estemos actuando como árbitros o como partes en el proceso y yéndonos mal, yéndonos muy mal, podemos prorrogar el arbitraje hasta por seis meses más y en un año se acabó la fiesta, en un año hay un laudo arbitral, hay una sentencia decisiva, definitiva, aquí no hay recursos, aquí no hay apelación, aquí no hay reposición, aquí no hay eso, aquí no hay semudistancia, aquí la decisión es contundente y las partes que se sometieron al arbitraje están obligadas a acatar, honrar y cumplir esa sentencia. Pero alguien dirá, bueno, pero es que el litigio la contienda fue entre una compañía de Corea y una de Colombia y en el tribunal de arbitraje y condenaron a la de Corea y resulta que el tribunal tiene sede en Panamá. ¿Cómo van a condenar en Seúl Corea una empresa que fue vencida en un proceso en Panamá? Pues resulta que gracias a Dios y ahí aparece, pueden ustedes ver, hay un instrumento supranacional que se llama la Convención de Nueva York de 1958 que la han suscrito la inmensa mayoría de las democracias occidentales y que establece que las sentencias y los laudos arbitrales proferidos en el extranjero tienen la misma validez en los países en los cuales tiene domicilio la parte vencida en la confrontación. Esta Convención de Nueva York hace ejecutiva la sentencia de manera que esas sentencias reitero no sean simplemente pues un enunciado categórico sino que sea un instrumento impositivo que subyude al vencido a honrar. Y si no cumple la condena pues esas sentencias prestan mérito ejecutivo y permiten solicitar el secuestro y el embarazo. de bienes y todo el mundo desafía la justicia y habla mal de la justicia de manera aventurada la valería de manera temeraria pero cuando una persona es objeto de una medida cautelar de un secuestro y embargo de bienes ahí sí respeta la justicia y dice qué horror yo que pensé que la justicia era inoperante cuando el secuestro está en invierno le embargan una cuenta hay que respetar la justicia es lamentable que las vías coercitivas sean las que persuadan a la gente a honrar y respetar la ley en Colombia tenemos un desencuentro social brutal muchas personas dicen todo es culpa de la justicia no señor no señor la justicia tiene fallas muchas pero el origen de la causa de lo causado no es la justicia el origen de la causa es la educación porque si la gente cumple sus deberes honra sus obligaciones no hay confrontación y si no hay confrontación no hay litigio no hay contiendas y los juzgados y los tribunales estarían desocupados y las cortes desocupadas ¿por qué? porque no hay confrontación pero como estamos todos los días enfrentados estamos en contienda permanente el hacinamiento la congestión judicial es brutal ustedes van a Oslo van a estar vayan a Helsinki vayan a a Estocolmo vayan a Austria y verán que las cortes y los tribunales están vacíos los juzgados están vacíos pero como así que están vacíos los jueces no tienen trabajo porque la gente cumple contra es herida no asalta la buena fe de los mudas y las cárceles muchas cárceles de Europa se están volviendo bibliotecas museos salones de conciertos ¿por qué no hay presos? o sea la gente dice hombre si no soy educado de lo que me informé ¿cómo voy a transgredir la ley? ¿cómo voy a atropellar? ¿cómo voy a desconecer los derechos? entonces no es el tema de la conferencia pero es un referente importante entonces la justicia debe tener un poder coercitivo la convención de Nueva York de 1980 le da ese poder coercitivo yo no quisiera abusar de ustedes que se ha mantenido y yo me imagino que algunas personas ya deben tener una fatiga natural porque está comprobado que después de 65 minutos está probado después de 65 minutos es difícil controlar la atención porque la atención es lo más indisciplinado que tiene el ser humano la atención es ondulante cambiante es indisciplinar y me imagino que ya el auditorio está fatigado ya ha perdido el hilo conductor de la charla y ya están oyen pero ya no escuchan entonces no quisiera abusar y quisiera llegar hasta aquí hay algunos temas adicionales importantes hay una ayuda de memoria que tiene la universidad de CECI yo ya autoricé la publicación de este video lo mismo que la publicación de ese material de apoyo y quisiera solicitar a la universidad que lo promulgara le diera libre acceso de manera que puedan tener esa ayuda de memoria cuando tengan alguna dificultad problema o duda sobre la contratación internacional yo quisiera concluir aquí mi intervención a pesar de que podría seguir hablando varias horas sobre estos temas pero no quiero abusar y no quiero que me quede yo hablando solo porque la gente empieza a retirarse entonces quiero proceder de la palabra a Valentina para que ella si tiene a bien formule las preguntas que el auditorio ha hecho y con el mayor gusto si puedo responderlas si tengo el conocimiento gustosamente lo hago listo doctor Rafael Daniel Fernández pregunta respecto del tema de contratos en operaciones de compra de venta una orden de compra aceptada por las partes puede hacer las veces del contrato sí o sea no es un contrato es un acuerdo de voluntades pero es una debilidad y ese es el mayor problema que tenemos hoy que la inmensa mayoría de los negocios se hacen con órdenes de compra o con requisiciones resulta que esas órdenes de compra ¿qué dicen? la calidad la cantidad el precio el total de unidades el plazo de entrega el valor la forma de pago la oportunidad de pago y hay un cúmulo un universo de referentes sobre los cuales se guarda silencio no se dice absolutamente nada el que compra no sabe lo que compra el que vende sí sabe lo que vende el que compra recibe las mercancías no reúne las condiciones son parecidas similares y semejantes pero no son iguales a la mercancía que recibió como sample without commercial banu o muestras en valor comercial y va a reclamar no tiene instrumentos para reclamar ¿por qué? porque hay vacío hay silencio hay lagunas en aspectos de capital importancia entonces a quien formula la pregunta respetuosamente sufrir que por favor yo sé que es muy común en el mercado en Colombia ¿por qué? porque en Colombia a muchas personas les gusta el minimalismo les gusta el esfuerzo mínimo necesario no les gusta el máximo posible les gusta acortar les gusta el atajo el esguince entonces por facilitar la compra la mercancía viene decolorada viene con defecto de manufactura viene frágil viene con disconformidades no reúne los requisitos en la calidad mínima presunta pregunto yo ¿dónde va a responder? en una orden de contra no hay cláusula arbitral en una orden de contra no hay penalidad económica por incumplimiento entonces para todos la pregunta es formidable por favor celebremos contratos además les quiero decir algo los que trabajan en comercio exterior ustedes saben perfectamente que cuando la diaria en Colombia o el banco central el banco de la república porque no hemos tocado el tema cambiario que es tan delicado el tema cambiario o sea el tema de la canalización de las divisas cuando se abre un programa o sea una investigación lo primero que le dicen al empresario ¿dónde está el contrato? ¿cómo? ¿dónde está el contrato? no yo no hice contrato o sea no hay contratos no yo hice bueno yo realmente di una orden por un correo electrónico o por un whatsapp pero el contrato no no es obligatorio el contrato está bien yo lo admito pero la OMA hoy la organización mundial de aduanas ¿qué está pidiendo en los países? que todos los contratos internacionales referidos a mercancías atención atención a mercancías los países gradualmente vayan imponiendo la obligación de que haya contratos para diminuir los litigios para diminuir las confrontaciones y para evitar el contrabando técnico no el fiscal el técnico entonces sugiero respetuosamente a las personas que aún me están escuchando que abandones la informalidad la formalidad demanda tiempo pero la formalidad es doble la informalidad no traje sino decepciones bueno la siguiente pregunta la hace actualidad aduanera dice en los contratos de compraventa de bienes o servicios internacionales debemos especificar que se está utilizando los incoternos si se está utilizando los incoternos vigentes 2020 o anteriores ante la Cámara de Comercio Internacional bueno primero que todo la Cámara de Comercio crea una nomenclatura minimalista ¿qué es una nomenclatura? una nomenclatura es algo que tiene un simbolismo que mínimamente la persona entiende la idea una nomenclatura una nomenclatura es esto ¿qué es esto? esto significa número en todo el mundo una roma significa un vínculo o enlace de una dirección electrónica en todo el mundo se entiende igual los incoternos son una nomenclatura minimalística ¿por qué? porque Cámara de Comercio solamente tiene tres dígitos o tres bytes o tres caracteres y con tres caracteres cualquier persona perfectamente puede entender las obligaciones que tiene en cuanto el momento de entrega de una mercancía en cuanto el momento a partir del cual termina la responsabilidad de quien la entrega y nace la responsabilidad de quien la adquiere la obligación de tramitar contratar y pagar la cobertura de riesgo de los seguros la obligación de tramitar contratar y pagar los trámites habaneros o sea esa nomenclatura es innominada esa nomenclatura no tiene nacionalidad esa nomenclatura no tiene arraigo territorial las partes de mutuo acuerdo acogen el término internacional no hay ninguna norma que prohíba que yo acoja por ejemplo un incontent como ex como delibre no va a haber un incontent derogado que generaba bastante controversia en la entrega a la frontera de Ria a Frontier de Ria a Frontier creaba unas contiendas y unas convociones porque sería entrega a la mercancía a la frontera eso gracias a eso ya quedó derogado si ustedes quieren lo pueden adoptar que ya no está funcionando sí pero es que los incontent la versión 2020 no es obligatoria que es lo inteligente que es lo ideal que acogamos la nueva versión y no la del 2010 entonces yo sugeriría que las personas pues vayan adaptando además la variación fue mínima realmente ¿cuál era la variación mínima? decirlo que tenemos los incontent ahora los incontent que aparecieron nuevos no son los incontent que más usamos en el mercado ¿cuáles son los que usamos? usamos exwork exwork utilizamos delivery duty pay ¿sabes? duty pay utilizamos freedom board o sea libre a bordo y usamos cost insurance and freight o sea costo seguro en el puerto de atraque no en el puerto de sarco entonces realmente ¿qué les digo? yo puedo escoger el incontent esté vigente o no esté vigente ¿por qué? porque es un acuerdo libre y no es obligatorio el incontent pero obvio que hay necesidad y ustedes lo pueden encontrar en ayuda de memoria que la universidad les va a entregar la necesidad de incorporar en el contrato un término internacional de negociación para disipar para evitar cualquier tipo de dudas o ambigüedades en cuanto a esos cinco elementos que disipa o que regula el incontent porque el incontent regula cinco asuntos no como algunos creen que son dos que son los costos y los freches son cinco elementos que determinan los incontentos ¿alguna otra pregunta? Sí señor de Viviana Ramírez dice ¿qué recomendación nos puede dar a quienes tenemos que celebrar contratos con proveedores de software extranjeros? ¿cuál es la ley aplicable? No hay libertad contractual no hay ley aplicable la ley aplicable es el contrato ley lo que dije hace un tiempo hace un momento se debe elaborar un contrato ley por lex mercatoria ahí ese tema lo traté la ley mercatoria no es una ley de ningún país la ley mercatoria no tiene bandera no tiene nacionalidad no tiene arraigo territorial es una ley que no tiene afectos sentimientos es una ley neutral igualitaria entonces mi propuesta es que siempre los contratos sean por lex mercatoria que la ley aplicable sea el contrato mismo por eso hablo del contrato ley de manera que en ese contrato esté la ley aplicable y no haya que apelar a ninguna ley de manera que si hay un incumplimiento y se va a iniciar una acción judicial una demanda se le diga al árbitro la idea es al árbitro es una tontería en negocio internacional es hacer un contrato sin arbitramento es una debilidad se le diga al árbitro o al tribunal de arbitraria mireme aquí está el derecho y estos son los hechos señor árbitro confronta el derecho con los hechos ¿cuál es el derecho? el contrato no los códigos no las leyes el contrato señor árbitro mira lo que dice acá y mire las pruebas de los hechos usted confronte los hechos con el derecho y se dan cuenta que no coinciden ¿por qué? porque hubo incumplimiento esto era lo deseable lo esperable y esto fue lo que se hizo por ende hay una responsabilidad y usted debe sancionar debe indemnizar porque usted esta contraparte me ha generado un daño y un perjuicio ¿alguna otra pregunta? y tenemos dos más la primera una de las condiciones del contrato es el derecho aplicable se puede decir que el derecho comercial que se aplicará a un presente contrato es basado en la convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías convención de Viena de 1980 sobre la compraventa y queda definido la ley que lo rige yo lo dije hace un minuto que si bien es cierto la convención de Viena de 1980 es un estatuto que se ocupa específicamente del tránsito de mercancías lo digo con mucho respeto y respeto la opinión ajena que para mí por mi experiencia profesional como abogado que asesor acompaño y asisto a empresas que hacen negocios internacionales durante muchísimos años durante muchos años he estructurado negocios internacionales contratos internacionales para mí la convención de Viena es un referente es un referente pero no es una norma para mí aplicable la convención de Viena no sustituye un contrato el contrato se debe hacer en la parte final de la ayuda de memoria en la parte final de la ayuda de memoria vale y en un minutico en un minutico mi diálogo rápidamente vale la pena realmente mirarlo si ustedes ven en este momento creo que estoy compartiendo pantalla no sé ustedes me dicen si estoy compartiendo si señor si está compartiendo entonces miren lo que les voy a mostrar aquí dice cómo evitar desencuentros contractuales como ayuda de memoria algunos referentes básicos en un contrato internacional no estoy hablando aquí en la convención de Viena y aquí hay 63 referentes alguien me va a decir pues no doctor pero 63 sí 63 referentes porque hay 63 situaciones que generalmente se deben regular porque son eventos que en cualquier momento pueden ocurrir o sobrevenir y nosotros debemos estar preparados o sea el éxito es prever y predecir lo que es predecible hay muchas cosas que no se pueden predecir pero muchas sí se pueden predecir entonces pueden suceder eventos sobrevivientes que pueden hacer gravoso oneroso o embarazoso un contrato y de manera anticipada los contratantes visualizan esos riesgos y regulan los remedios y las soluciones si llegan a ocurrir esos insucesos en esta parte final de verdad que ojalá si la reciben la guarden porque ustedes no saben en qué momento mire ahí se habla de los incontent trámite de órdenes de compra plazo de entrega de mercancías forma y oportunidad de pago pago y anticipo de saldo incontent empaque embalaje certificados diversos reserva de dominio control de conformidad y podemos seguir suspensión y ampliación del plazo de garantía movilización transporte doméstico conservación custodia trámites expo e info administración y cobertura de riesgos información sobre los productos inocuidad de las materias primas insumos fabricación de los productos responsabilidad frente a los consumidores reclamaciones reparaciones y reposiciones conservación y destrucción de productos defectuosos denominación de origen que es tan importante ¿no? todos lo saben variación de línea de productos disponibilidad permanente continuidad de fabricación y venta propiedad intelectual derechos de autor propiedad industrial restricción de uso de las marcas fuerza mayor caso fortuito conflicto de intereses información privilegiada y confidencial modificaciones del contrato sesión del contrato renuncia a establecer exclusividad prevención de competencia del leal terminación del contrato sanción económica por cumplimiento procedimiento para exigir pago de sanción económica requisitos para el pago de sanción económica cesación de todos los derechos del contrato vinculación de distribuidor al contrato designación y cambio de distribuidor valor ojo ojo valor de las mercancías en la aduana y quiero decirles y esto ojalá no lo olviden nunca las mayores sanciones que hoy se imponen en Colombia por parte de la DIAP son por errores errores afortunadamente la mayoría de ellos involuntarios porque hay muchos costos asociados a una importación que no se declaran entonces alguien dirá ah no es que se ocultan no, no se ocultan simplemente por desconocimiento de las normas el artículo séptimo del GATT dice qué costos conforman el valor de las mercancías que la aduana es simplemente el valor de la liquidación de la ganancia hay unos costos que aparentemente son invisibles que inclusive se pagan con antelación o de manera posterior y se deben sumar vea yo les digo sanciones de 2.000 y 3.000 millones de pesos a empresas que actúan de manera pública transparente pero que las personas encargadas nunca le dieron el artículo séptimo del GATT y no saben todos los costos asociados al valor de las mercancías en las ganas se lo digo por experiencia propia muchos conflictos me ha tocado resolver en mi vida de abogado por inflaciones habaneras cometidas por ignorancia o para no usar una palabra tan blusca por desconocimiento entonces quiero sugerir respetuosamente que por favor lean el artículo séptimo del GATT que es la fuente del estatuto que regula la declaración de valor de las mercancías en la comunidad andina de naciones bueno no voy a fatigarlos más ahí está esa ayuda de memoria son 73 ítems para que ustedes nos puedan visualizar hay otra pregunta y la última dice pregunta Iván Giraldo si no se celebra un contrato pero se ejecuta un servicio la ley que domina es la del país de la empresa que ejecuta el servicio sin importar que la ejecución sea en el país de la empresa la contratante si ya la ya la solución la tenemos la solución se llama el principio de proximidad lo expliqué cuál es la ley aplicable a un contrato de servicios yo puse de ejemplo una mancha de mi carbón le puse de ejemplo una calza una calza que se le cayó a Valentina a Valentina Giraldo le cayó una calza quién le quitó la mancha a la colmata a la lavandería quién prestó el servicio a la lavandería mi esposa llevó la colmata Valentina se le cayó en una calza ahora le prestó el autólogo quién prestó el servicio el autólogo entonces atención atención la ley aplicable es la ley vigente en el país en el cual tiene domicilio quien tiene a su cargo la prestación característica del contrato cuál es la prestación característica del contrato de lavado de corbata el lavado quién la tiene la lavandería en el caso del tema de la autología o en el caso de la venta de un camión o de un bien de capital quién realmente tiene esa prestación entonces espero que eso no lo olviden jamás porque si ustedes se aprenden esa teoría de la proximidad fácilmente a partir de donde van a poder saber cuál es la ley aplicable pero eso atención atención es cuando la gente es negligente y guarda silencio y no elige la ley y entonces estos preceptos o principios llenan el vacío pero como ustedes son dirigentes aplicados precarios ustedes sí van a elegir la ley aplicable ¿y cuál va a ser? el contrato mismo por la esmercatoria muchas gracias doctor Rafael ¿desea agregar algo para finalizar? no pues agradecer a la universidad ICESI reiterar mi reconocimiento de admiración a ICCOME por ese trabajo espectacular y agradecer a todas las personas que tuvieron la paciencia de escuchar esta conferencia espero que no haya sido tan fatigante y lo más importante que algo haya quedado que sea una ayuda de memoria para el camino de manera que antes de ustedes hacer algo se tomen el trabajo de realizar un análisis previo de consecuencias no decidan ni hagan nada sin hacer un análisis previo de consecuencias ¿por qué? porque eso evita la condición de errores y muchas veces no hacemos análisis previo de consecuencias a pesar de que no cuesta dinero pero la pereza el repentismo la precipitud tomamos decisiones y luego decimos ay no tuve en cuenta esto o esto entonces quiero hacer esa recomendación que yo creo que es útil para toda la vida si nosotros hacemos análisis previo de consecuencias pues maximizamos la oportunidad del acierto y minimizamos la opción del error eso sería todo mis gracias a todos un saludo muy cordial y respetuoso para todos y en algún momento seguramente volveré a la universidad y sé si para estos temas o para otros temas también podría brindar apoyo a la universidad y al centro mis gracias por todo muchas gracias queremos recordar que podrán encontrar las memorias y la grabación de la conferencia en nuestra página web el link está en el chat y se come se agradece a cada uno a los participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos síganos en nuestras redes sociales como arroaicecomex agradecemos de nuevo al doctor Rafael Rodríguez Jaraba por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para los asistentes feliz tarde y gracias a los próximos eventos